Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huevozingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio de noticias al día en este inicio de semana, ya 24 de junio del 2019 y también, por supuesto, antes de iniciar con nuestra información preparada para el día de hoy, le hago la invitación para que nos siga a través de redes sociales, nos encuentra como Garco Producciones, así como cada lunes y viernes dentro de su frecuencia 93.5 de FM de La Que Buena, donde pues también tenemos enlaces para dar a conocer lo que sucede en la región. Autoridades de Coronango reiteran su compromiso con la educación. El presidente municipal de Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, al encabezar la ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 del Prescolar Nezahualcoyotl, ubicado en la Junta Auxiliar San Antonio Miguacán, señaló que como padres deben de escuchar a sus hijos y aprender de ellos para ser mejores ciudadanos. Asimismo, destacó la importancia de que el gobierno, sociedad y autoridades educativas trabajen de la mano para garantizar una educación de calidad y con calidez, pues recordó que dicho preescolar fue reconstruido por su gobierno tras el sismo del 2017, puesto que ninguna autoridad en su momento resolvió el problema de que los pequeños estudiaran en aulas móviles, concluyendo en que cuando se usan de manera honesta y transparente los recursos de los ciudadanos, se pueden dar resultados en favor de quienes más lo necesitan. En una segunda nota, Maratón de Lectura reúne a familias de Xoscla, con el objetivo de promover la lectura en familia. El alcalde de San Miguel Xoscla, Ángel Flores Ramos, en compañía del personal del ayuntamiento, llevó a cabo este fin de semana el primer Maratón de Lectura en el Zócalo Municipal, al que acudieron niños, jóvenes y padres de familia. Victoria Chino Muñoz, responsable de la Biblioteca Municipal, señaló que se seguirá promoviendo y acercando la lectura a niños y jóvenes, ya que contribuye en la formación de mejores ciudadanos, además de despertar la imaginación, aumentar el lenguaje y el conocimiento, por lo que recomendó seguir con este ejercicio en casa y leer un libro en familia diariamente por lo menos 20 minutos. Por su parte, la regidora de Educación, Cultura y Deporte, Elibet Fabián Morales, reiteró que se seguirán impulsando estas acciones a fin de promover la lectura y la cultura en las familias del municipio. Cambiando a otro de los municipios del octavo distrito, realizarán campaña de atención canina y felina en Claltenango. Este martes 25 de junio, el municipio de San Pedro, Claltenango, llevará a cabo una campaña de atención canina y felina con diferentes servicios como esterilizaciones, vacunación antirrábica, desparasitación y consulta general en la plaza comunitaria, antes con Azupo, de la cabecera municipal a partir de las 9 de la mañana, todas estas acciones de manera gratuita. Todo ello con el fin de proteger a los habitantes y a las mismas mascotas de contagios por enfermedades derivadas del contacto con la fauna canina y felina, además de la sobrepoblación. Así es que todos aquellos interesados acudan a la plaza comunitaria de San Pedro, Claltenango, para que pues lleven ahí a sus mascotas a esta jornada de atención canina y felina. Por otro lado, realizan sexta reunión DIM en San Nicolás de los Ranchos. En días pasados, el sistema municipal DIM de San Nicolás de los Ranchos, que encabeza Miriam Vázquez Esquivel, fue sede de la sexta reunión DIM de la región 14 de Atlixco, en donde mediante mesas de trabajo resolvieron avances y nuevas estrategias para el mejoramiento de cada área en beneficio de quienes más lo necesitan. Me da muchísimo gusto que los podamos recibir. Somos anfitriones y queremos que se sientan muy a gusto. Son bienvenidos todos y todas aquí a San Nicolás. Ya tendrán la fortuna de invitarlos para la Feria de Chile en Ogada, que falta muy poco. Y de verdad, pues ojalá y estas reuniones sean muy productivas. Los mejores deseos de mi parte son para todas ustedes, para sus comunidades, para sus familias. Y bueno, es un honor contar con la presencia de nuestras personalidades, de todas las presidentas de los municipios, de algunas del contralor, de algunos representantes del gobierno. Obviamente a nuestra delegada, que con ellas vamos a estar trabajando hombro a hombro, para que las cosas puedan darse de una manera cada vez mejor. Sean bienvenidos a San Nicolás de los Ranchos, que es de su casa también. Gracias. Y bueno, pues hay palabras de bienvenida, tanto del presidente municipal, como de la presidenta del sistema municipal DIF de allá de San Nicolás de los Ranchos. En otro de los temas, pobladores de Calpan acusan inseguridad ante falta de interés de las autoridades. Vecinos del municipio de San Andrés, Calpan, lamentaron la falta de interés del alcalde Heriberto Hernández Benito para dar solución al tema de la inseguridad, que aqueja principalmente a los campesinos de la demarcación, pues explicaron que han sido despojados de sus tractores y camionetas a punta de pistola, dejándolos atados a algún árbol de sus tierras a las que acuden a trabajar diariamente desde temprana hora, sin que las autoridades actúen al respecto, pues además los inconformes acusaron la falta de unidades y presuntas extorsiones en los días de Tianguis, por lo que pidieron un mayor compromiso del ayuntamiento para combatir la inseguridad que afecta a todos los sectores de la sociedad. En otro de los temas, cambiando de municipio, fuerzas estatales realizan actividades de proximidad social en instituciones de Chautzingo, como parte del fortalecimiento social entre estudiantes y autoridades mediante la estrategia implementada por el gobierno de Puebla que encabeza Guillermo Pacheco Pulido para fortalecer el tejido social. Este día se llevaron a cabo honores con la Secretaría de Seguridad Pública en el bachillerato José Vasconcelos, en el que estudiantes, profesores y autoridades de las cuatro juntas auxiliares, así como la presidenta municipal de San Lorenzo Chautzingo, Leticia Juárez Mejía, presenciaron para posteriormente realizar diversas actividades de proximidad para incluir a los alumnos en medidas de prevención del delito y autocuidado, acciones que se han llevado a cabo en distintas localidades con el mismo fin de llevar a cabo esta proximidad social. En otro tema, oficialmente integran a Huejo Chingo en red de ciudades del aprendizaje de la UNESCO, luego de meses de arduo trabajo en las áreas de desarrollo económico, educación y sostenibilidad, este 20 de junio, el Ayuntamiento de Huejo Chingo, que encabeza Angélica Alvarado Juárez, recibió el certificado de membresía a la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, dentro del marco del Foro Ciudades del Aprendizaje de México, que tuvo lugar en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla Capital, en el que se destacó como objetivo central de dicha red promover una cultura de aprendizaje a lo largo de todas las etapas de la vida, y ante lo cual la presidenta municipal refrendó su compromiso de generar más y mejores oportunidades para detonar el desarrollo y el bienestar de la población huejotzinca. Y es que la red apoya el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en particular el cuarto, que consiste en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como el onceavo ODS, consistente en conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y por supuesto ahí parte de las imágenes referentes a esta información. Pasando a otro de los temas también que tienen que ver con la cabecera distrital, autoridades inauguran unidad móvil alimentaria en primaria de Oaxotzingo, este día autoridades municipales encabezadas por Angélica Alvarado Juárez, autoridades estatales y educativas, inauguraron una unidad móvil alimentaria en la primaria general de división, Maximino Ávila Camacho, ante lo cual la edil resaltó que son acciones que se realizan en beneficio de las familias y los niños que más lo necesitan, las cuales se pueden seguir haciendo de manera coordinada, pues solamente así se podrá seguir avanzando para contar con más espacios educativos dignos, por lo que adelantó que se tendrá una unidad móvil más para la Junta Auxiliar de Santana y Xalmimiluco. Lo que buscamos es llevar beneficios a las escuelas, pero sobre todo a las familias, a los niños que más lo necesitan. Estas acciones las podemos seguir haciendo de manera coordinada, instituciones, padres de familia, ciudadanos, ¿por qué? Porque solamente de esa manera vamos a poder seguir avanzando. Para nosotros es una prioridad la educación, pero sobre todo nuestros niños, que estas niñas y estos niños, no solamente de la escuela primaria, de aquí de Cabecera, sino también de nuestras juntas auxiliares, puedan seguir creciendo en condiciones idóneas, que tengan cada vez más espacios educativos dignos. Hoy es un gran avance con esta unidad móvil aquí en esta importante escuela, que es la más representativa de Cabecera. Que me llena de gusto también decir que gracias a las gestiones que se han realizado, no solamente con el gobierno del Estado, sino también con la diputada federal, con Luis Sánchez, con nuestro amigo, le insisto, con el secretario, con Mario, vamos a tener una unidad móvil más aquí en Cabecera. La vamos a llevar probablemente a la Junta Auxiliar de Santana y Xalmimiluco. Y lo que buscamos es que no solamente se quede a estas gestiones, insisto, que vamos a seguir trabajando muy fuerte por tener condiciones idóneas en las escuelas. Y bien, ya para concluir con nuestra información y esta emisión de noticias al día, asegura Edil Huejotzinca que se reciben más reportes de violencia intrafamiliar que de otros delitos. Tras la entrega e inauguración de la unidad móvil alimentaria en la primaria general de división, Maximino Ávila Camacho, la presidenta Angélica Alvarado Juárez resaltó que cada semana se reciben más reportes de violencia intrafamiliar que de cualquier otro delito, lo cual es preocupante ya que el municipio cuenta con alerta de género, por lo que pidió a los padres de familia presentes enseñar a los menores a generar un entorno seguro y de equidad en base a una educación y valores que inician no precisamente desde las aulas, sino desde el seno familiar. Aquí en Huejotzinca tenemos alerta de género y desgraciadamente yo cada semana tengo más reportes de maltrato intrafamiliar que de cualquier otro delito. Y eso sí es bien preocupante. Y los papás que el día de hoy están aquí, los hombres guapos de Huejotzinca, les pido que también me ayuden a cuidar a sus esposas, a sus hijas, y que también a los hijos les enseñemos desde una perspectiva de equidad, a donde generamos un entorno seguro. Pero sobre todo, insisto, ¿qué les estamos enseñando a los más chiquitos? A mí sí me preocupa, no solamente que tengamos alerta de género, sino estos reportes de maltrato intrafamiliar. Ya estamos trabajando junto con el Instituto de la Mujer, justamente, para que tengamos un espacio donde cuando ustedes se sientan violentadas o sientan que se encuentran en una situación vulnerable, las puertas de este ayuntamiento están abiertas. Pero insisto, el mejor legado que le vamos a dejar a los niños, a las futuras generaciones, es la educación. Pero no la educación que alejamos aquí en las aulas, sino los valores que les damos allá afuera, desde el seno familiar. Así es que, bueno, pues ahí parte del llamado dentro de lo que fue estas actividades en esta primaria ubicada en la cabecera municipal de Ujotzingo, con respecto a este tema, que no solamente se vive en algunos municipios, sino prácticamente en diferentes ciudades, diferentes estados, y que tiene que ver con esta violencia hacia las mujeres, de la cual, pues bueno, muchos, tal como lo comentaba la presidenta, pues debemos de trabajar toda esa parte, desde lo que es el seno familiar, para que las próximas generaciones, pues, sean más conscientes de las acciones que realizan, pues, en torno a lo que es este tema. Y bueno, pues de esta manera, como nosotros llegamos ya a la parte final de este espacio de noticias al día, dentro de este inicio de semana, lunes 24 de junio de 2019. Recuerde seguirnos en redes sociales, principalmente en Facebook, donde podrá encontrar una mayor información, una información más amplia, dentro de lo que es el sector regional, estatal y nacional, y, por supuesto, le recuerdo, ahí nos encuentra como Arco Producciones, y dentro de lo que es cada tercer día, pues aquí le vamos dando a conocer aquella información que se va generando dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión, dentro de este espacio de noticias al día. Pásela muy bien, que tenga una estupenda semana. ¡Suscríbete al canal!